¡Feliz Viernes, mis hermosísimos compadres del crimen! Acá su fiel servidora Banexplay trayéndoles más contenido de calidad. Antes de continuar, quiero darles las gracias a mi hermosísima comunidad por todo su apoyo. Si aún no estás suscrito al canal, te invito a hacerlo. Y recuerda también activar la campanita de notificación para no perderte ningún contenido. Ahora sí, continuemos. Muchas personas me han estado preguntando en estos días sobre la última misión del Nodo 15 en el evento de Togusa, ya que varias no sabían cómo hacerla. Y pues todavía no se podía hacer porque debíamos esperar a que terminase lo que sería el psicómetro o conteo regresivo de la señal de los post-humanos para poder realizarla. Aquí chicos, como pueden observar en la pantalla, hace poco inicio la última misión debido a que el conteo llegó a cero y el mapa ahora se ve de color rojo. En mi casa chicos, yo ya tengo la tarjeta azul para canjear a Togusa porque justo ahora acabo de terminar la última misión del evento. Al entrar a esta sección del mapa de Nodos, Togusa nos dirá que el trabajo de preparación ya está terminado y que lo último que queda es confirmar la posición final de las fuerzas post-humanas. Así que una vez leído todo esto, vamos al mapa de Isolated en VR. Acá como pueden ver chicos, tendremos la carpeta amarilla pequeña en nuestra pantalla, que nos dice un mensaje revelando el lugar al que debemos ir. En este caso, tendríamos que ir al hipercubo de la plaza central en la zona nueva visión y entrar a lo que sería la sala de control. Abajo nos dice en primer lugar que en cuanto a las recompensas, una vez acabada la misión estaríamos obteniendo lo que sería el personaje de Togusa. En segundo lugar chicos, al finalizar la partida, no importa si la ganas o la pierdes una vez completada la misión, igual tendríamos nuestra recompensa que sería la tarjeta azul para reclamar al personaje. Acá de fondo les estaré mostrando la ubicación del lugar mencionado. Como podrán ver, tendremos el cubo ubicado en la plaza central y justo debajo está lo que sería la sala de control. Esta sala se abre con la tarjeta amarilla que se ve a continuación, la que puedes conseguir eliminando a los robots que aparecen en esta zona. Cuando los matemos chicos, nos darán este tipo de tarjetas y podremos abrirlas con puertas. Como nota adicional, los robots de la parte de abajo no suelen tener estas tarjetas amarillas o por lo menos ninguno de los que yo mate las ha tenido, pero los de la parte superior sí la tienen en casi toda su totalidad. Acá como pueden ver chicos, la compuerta ya está abierta porque alguien ya hizo la misión y en este caso no podrás hacerla, ya que solo puede hacerse una vez por partida. Lo malo de esto chicos, es que justo ahora si veníamos a hacer la misión, habrán un aproximado de 20 personas reales cayendo aquí, por lo que se te dificultaría demasiado completarla. Aunque descuiden ya que hoy les daré varios tics que me funcionaron para que puedas completarla antes que las demás personas. De todas maneras, te dejaré un gameplay sin recortes para que veas el proceso completito de cómo conseguí completar la misión, ya que hay varias formas de hacerla. Les recuerdo chicos, equiparse operadores distractores o de escape como son el estafador, el de la granada de humo o el que yo suelo utilizar y recomiendo al 100% el de invisibilidad, para así poder burlar a la gran cantidad de enemigos que caerán en esta zona. Ahora sí, vamos con la partida. Bueno chicos, ya que estamos en la partida de BR rumbo a hacer la misión. Bueno, vamos a caer aquí para agarrar el yacal y así puede llegar un poquito más rápido. Ok, va cayendo alguien justo al lado mío. Ok, no quiso montarse en el labio. Creo que se asustó cuando me vio. Se asustó cuando me vio caer. Bueno gente, mejor para nosotros, ok. Vamos a aprovechar el bug. Ok, ya estamos llegando al lugar. Uy, casi nos estrellamos. Bueno, mal, solté justo a tiempo. Chicos, no sé por qué no me quiero planear el personaje. No es la primera vez que me pasa, la verdad. A veces se buguea. Uy, ya hay una persona matándonos. No creo que lleguemos a tiempo. A ver si conseguimos en esta caja roja algún lanzacohetes. Ok, dudo poder matar a alguien con esto. Así que mejor no perdamos más tiempo y subamos. Ok, se escuchan disparos. Quizás ya abrieron la compuerta, gente. Creo que ya la abrieron. Voy a activar la invisibilidad. Sí, en efecto ya está abierta. Y acá tenemos a un enemigo. Lo matamos muerto. Ok, ok. Acá entra imagen de enemigos, gente. Pero creo que no les puedes hacer daño. Ok, chicos, ya entendí. Bueno, les explico. Una vez dentro de la sala de control, creo que no puedes hacerle daño a otros jugadores. Bien, se cerró la compuerta y al parecer estamos con estas otras dos personitas. Y creo que el evento empieza al llenarse los fueros rojos en la pantalla. Ok, ya empezó. Seguramente hay que matar a los robots que salen como una especie de esfera roja o algo así. Según mencionaron en las filtraciones hace poco. Y en efecto, acá están los robots. Y acá las esferas. Perfecto. Ok, listo. Eso fue demasiado fácil, ¿ok? Hagámonos la señal de amistad a esta chica que está acá que no... Para que no nos mate. Quiero ver si se puede interactuar con los personajes. Sí, nos dicen algunas palabras, pero no se activan nada. Así que eso debería ser todo. Bueno chicos, ya con esto solo debemos finalizar la partida sin mucho más misterio. No importa si la ganamos o la perdemos. Bueno chicos, en mi caso tuve suerte de que ya alguien había conseguido la llave matando a los robots rápido. Y pude meterme con ella a hacer la misión antes de que cerraran la compuerta. Así que como primer consejo, puedes esperar a que alguien más abra la puerta y entrar rápido de sorpresa. Lo importante es entrar rápido, gente. Porque como pudimos observar, adentro de la sala de control no nos pueden hacer daño a los enemigos y tampoco desde afuera. El segundo consejo, gente, es que hagan la misión en individual. Porque si la hacen, en escuadrón caerá muchísima más gente real y se les hará casi imposible completar el evento. Mencionando también que perderían una barbaridad de puntos. El tercer y último consejo, mis fieles, es caer siempre arriba y buscar rápido matar a los robots para conseguir la tarjeta. Luego utilizar tu operador para llegar a la compuerta sin que te detecten y así ser de los primeros en entrar. Bueno chicos, una vez acabada la partida de BR, vamos a lo que sería el evento de Togusa. Y ya podríamos reclamar la medalla azul con la que desbloquearíamos al personaje y completar todo el evento. Una vez recolectada la recompensa, chicos, Togusa nos dirá que hicimos un excelente trabajo y así finalizaríamos todo el evento. Y listo mis fieles, hasta acá el video del día de hoy. Si te ha servido de ayuda y te ha gustado, por favor déjamelo saber en los comentarios. No olvides darle like, compartir con tus amigos y suscribirte activando la campanita de notificación para estar al tanto de más contenido así. Sin más nada que decir, yo me despido, les envío muchísimos besos y hasta la próxima. Adiós.